Cool Styling Cream, mi cabello bajo control. Si tú piensas que el brillo es igual a grasa en tu cabello, entonces no conoces Cool Styling Cream. Cool Styling Cream es una crema para peinar con efecto anti-freeze y anti-sponge que nos aporta al cabello brillo, seducidad y manejabilidad sin sensación grasosa. Aplica una pequeña cantidad de Cool Fix Me Styling Cream sobre la palma de tu mano. Distribuye uniformemente de medios a puntas sobre cabello limpio y húmedo. ¡Suscríbete al canal!